Para que quiero vivir con el corazón desecho, para que quiero la vida después de lo que me has hecho. Hola, bienvenidos, pasen. Estoy en el Teatro Lírico del Parque del Conocimiento. A mi lado, Edgardo Bataglia de La Guitarreada. Los invito a que conozcan La Guitarreada. Muy buena música, excelente folclore. El lunes a las 22 por Canal 2.